Mañana se llevan a cabo las elecciones cafeteras en Colombia y en Santander están habilitados más de 20.000 cafeteros quienes podrán ejercer su derecho al voto. Contactamos a esta hora con Richard Bruges, quien nos tiene los detalles. Richard, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente el día de mañana se desarrollan en Santander las elecciones cafeteras y desde ya está todo dispuesto para que los 20.189 caficultores registrados ejerzan su derecho al voto. 17 departamentos y 570 municipios cafeteros de Colombia participarán durante este fin de semana en las elecciones para representantes de los comités municipales y departamentales. En Santander, mañana 9 de septiembre, 192 mesas serán habilitadas. Hay opciones para comité departamental y para comité municipal. 1.080 candidatos en todo el departamento. Hay 192 mesas en 62 municipios donde podrán ir cafeteros de 75 municipios. En esta oportunidad, 1.080 caficultores santandereanos se inscribieron para representar los diferentes comités. Por ello, la policía departamental preparó un amplio dispositivo de seguridad. Es una invitación, un dispositivo especial que va a estar en cada una de las mesas que vamos a tener en el departamento y de esta manera vamos a acompañar a los cafeteros y cafeteras para que hagan su ejercicio especial democrático a elegir sus representativos y sus representantes. Esas elecciones contarán con el acompañamiento de la misión de observación electoral MOE garantizando la transparencia del proceso. Por ello, la invitación es a ejercer como caficultor su derecho democrático. Muy bien, pues se espera que el día de mañana queden electos los representantes de los 34 comités municipales e igualmente el Comité Departamental de los Caficultores. Esa es la información por el momento. Sigan con más de Oriente Noticias.